para este caso las abundancias relativas deben de ser tomadas a partir del punto medio de la curva de calibración así que nos vamos a nuestra ventana principal seleccionamos el punto medio de la curva nos vamos a la pestaña de método y le damos editar ya dentro de la pantalla de edición de método vamos a actualizar las abundancias relativas de los calificadores así es que nos vamos al comando actualizar seleccionamos actualizar las relaciones de los calificadores seleccionamos todos los compuestos presentes y le damos ok y con esto el software está tomando las abundancias relativas de los calificadores y actualizando los compuestos una vez que ya se hizo la siguiente parte que nos pide la norma es que sea un valor de 30 por 30 por ciento de intensidad de abundancia relativa nos vamos a la sección de calificadores y en la sección de calificadores vemos que posiblemente tengamos un valor es diferente el que viene por defecto es 20 nos queremos 30 así que para actualizarlos una estrategia sería hacerlo uno por uno escribir 30 y movernos al siguiente componente compuesto y de esta forma hacerlo o podemos irnos a la sección de herramientas acciones y seleccionamos el comando que es actualizar las abundancias relativas de los calificadores siguiendo las reglas del sistema lo seleccionamos y nos va a aparecer un cuadro en el cual tenemos tres opciones esas tres opciones son la primera que es para la comunidad europea para la comunidad china y tenemos poder en order vamos a seleccionar que queremos que sea 30 independiente de la abundancia relativa le damos ok y este comando está actualizando los las abundancias relativas a 30 para cada uno de ellos ahora bien otra parte importante que aquí nos pide es que en el caso de que nos pone como ejemplo si tuviéramos una respuesta del 50 por ciento los valores inferior debería ser 20 y el superior debería ser 80 para hacer esto vamos a modificar aquí de manera temporal este a 50 para que nos sirva de ejemplo y vemos que con una abundancia de 30 nos debería 35 y 65 ya que el 30 por ciento 50 es 15 y por eso serían estos valores aquí como habíamos comentado nos indica que debe ser 20 a 80 es decir son valores absolutos para cambiar esto lo que vamos a hacer es modificar aquí en la incertidumbre en lugar de relativo vamos a establecer absoluto y al colocar absoluto es 50 menos 30 20 para el criterio inferior y 50 más 30 80 como lo marca la norma le damos colapsar todo y simplemente el absoluto le damos con field down ya está todos en absoluto y de esta forma es como se ajustan ya podemos aplicar estos criterios y nuevamente utilizando los banderines podemos detectar que compuestos dentro del lote no están cumpliendo las abundancias relativas de los calificadores como lo establece la norma así es como se embarcó el chip que se ajusta a los colapsar todo y se ajusta a los colapsarios o habilitamos nuestro banderín para la sección de los calificadores Qualifier Retio y estamos listos nuevamente aquí nos va a indicar cuáles están fuera de la especificación la sección de los calificadores